Es hora. Entra a la pesadilla del espíritu y llévale paz. ¡Ven! 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 Vuelve a comenzar. El dolor y la agonía. La locura inconmensurable. Discúlpenme, hijos míos. Mis hartos no me pertenecen. No, 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 no. Está realmente perdida el centro. Después de todo lo que construimos, todo lo que hicimos... Haz lo que debas, querida amiga. Es la única forma. Por la luz de luna, acabaremos con esta locura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!